Está con nosotros Daniel Artana. Daniel Artana es economista, vamos a hablar de estos temas, pero además ha sido una de las cabezas que ha preparado este plan del IERAL, que presentó el otro día Carlos Melconian para la campaña de Patricia Bullrich. Y lo tenemos en línea y le vamos a consultar sobre todas estas cosas. Daniel, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Daniel? ¿Muchas? Ahora sí, ahora sí. Buen día, ¿qué tal? Ah, buen día, ahora te escucho mejor, porque te escuchaba mal, se ve que no había habilitado. ¿Cómo andás? Correctamente bien. Bueno, digo, tengo una lupa, como todo el mundo, y en esa lupa uno quiere predecir el futuro y el tema de la inflación, te pega en el bolsillo, y bueno, arranquemos por eso, si te parece, para hablar un poco de economía, y después sí vamos al plan del IERAL. ¿Cómo ves lo que queda del año, el 2024? ¿Tiene arreglo, Daniel? Bueno, arreglo hay, hay países que han salido de inflaciones altísimas, incluso en su momento la Argentina, en la época de la convertibilidad o en algún momento después del lanzamiento del plan austral, es decir, solución hay. O sea, eso que la gente, muchos lo hemos vivido a mediados de los 80 y durante los 90, y mirando la experiencia de otros países, te das cuenta que es así. Ahora, lamentablemente, este gobierno no tiene ninguna chance de poner un plan de estabilización serio, de hecho, ha hecho una devaluación sin plan, que se trasladó rápidamente a precios. Los datos que se conocieron ayer de la ciudad, o un par de días antes de Córdoba, hablan de que la inflación está entre 11 y 12%, estuvo en agosto, perdón, entre 11 y 12%. Septiembre va a estar en niveles parecidos, porque vos sabés bien que la inflación se mide promedio del mes contra promedio del mes anterior, la devaluación pegó en la segunda quincena de agosto, y eso deja una inflación muy alta para el mes de septiembre también. Octubre quizás de un poco menos, producto puntualmente, como consecuencia de todos los controles de precios, pero bueno, el tipo de cambio, si el gobierno tuvo el diagnóstico de que había que devaluar, el impacto de la devaluación se lo comió la inflación en dos meses, tenés a la vuelta de la esquina otra devaluación, ¿no? Será después del 22 de octubre, después de noviembre, no sé, pero la situación no es sostenible, y compran dólares que después venden en el mercado alternativo a partir de adelantar exportaciones y darles tipo de cambio especial a determinados exportadores, es decir, todo agarrado con alambre y lamentablemente no pueden cambiar. Si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho hace tiempo, ¿no? O sea, no es que el ministro, en su rol de ministro, es ministro desde hace una semana, es ministro desde julio del año pasado, con lo cual tuvo más de un año para poder cambiar la situación económica y recorremos que había, su objetivo era una inflación abajo del 4% mensual para abril-mayo de este año, y estamos navegando en inflaciones que son el triple de esa inflación. Entonces, te marca un poco la incapacidad del gobierno de resolver el tema inflacionario. En el trabajo que hizo el Lideral, que después Melconian presentó para Patricia Bullrich, creo que vos trabajaste en temas fiscales, ¿no es cierto? Yo trabajé en varios temas porque soy uno de los generalistas de los que habla Melconian, o sea, ahí está Rodolfo Santángelo, Enrique Sheva y yo un poco coordinando cosas. Yo tengo obviamente, por mis antecedentes, un sesgo hacia lo fiscal, pero he mirado otras cosas también. Y ellos también han mirado lo fiscal, ¿no? Es que acá hay un equipo de trabajo y las cosas se resuelven discutiendo entre nosotros y hay cosas que son complejas y por lo tanto se trata de buscar más de una opción, ¿no? Claro, yo te quería preguntar, bueno, justamente en función de tu experiencia en lo fiscal, si es lo necesario como para que el tema de precios empiece a encauzarse, y si es suficiente con eso solo. Mirá, a ver, en la Argentina yo creo que hay bastante consenso profesional, si querés, dejando, piensan distinto los economistas cercanos al gobierno, pero en general el resto, pensamos que hay los fiscales muy relevantes para la inflación, porque el déficit se termina financiando con la maquinita, la maquinita te pega primero en la brecha cambiaria, eso te empieza a contaminar los precios, después tenés que devaluar y después... Entonces, en realidad, uno lo que tiene, si quiere corregir el problema inflacionario, tiene que eliminar el déficit fiscal. Ahora, es lo único, por ahí no te alcanza con eso, porque tenés todos los temas de expectativas, pero lo fiscal es central, entonces tiene que ser una... Y yo creo que en eso coinciden dos de las tres fuerzas principales que en la PASO, tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, de que uno tiene que resolver el tema fiscal relativamente rápido, y que hay que hacerlo por el lado del gasto público, no por el lado de subir más la presión tributaria, también una clara diferencia con lo que ha sido la historia del kircherismo, que en general han subido el gasto muy fuerte, y han subido fuertemente la presión tributaria. Entonces hay una visión, como dice Carlos, de dos tercios de los votos que tienen en esos puntos en común. Después lo que hay es notorias diferencias respecto de la estrategia monetaria, notorias diferencias respecto de los detalles con los cuales pensás que se puede resolver lo fiscal. Yo también te apuntaría que hay diferencias por ahí en otros temas, como el laboral, por lo que se sabe. La verdad que se conoce poco de La Libertad Avanza, se conoce en enunciado, no hay equipos, pero bueno, ese es otro tema. Daniel, yo te preguntaba, porque bueno, evidentemente lo fiscal, condición necesaria, pero ¿es suficiente con eso, o habrá que hacer otras cosas en materia de precios? Bueno, podrá, por ahí va a haber que hacer otras cosas. Yo creo que, a ver, también se ha dicho públicamente, la Argentina tiene una economía muy cerrada, con no solamente aranceles altos que están acordados con el Mercosur, sino una economía que comercia poco con el resto del mundo, que cuando, que está llena de licencias no automáticas, que está llena de privilegios, y por lo tanto, bueno, vos tenés que ir a tratar de ir flexibilizando eso, y parecerte más a un país normal. Después tenés restricciones que te pone la propia, porque no es solamente lo tributario o lo fiscal lo que te complica, tenés regulaciones absurdas que terminan encareciendo la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que, por eso nosotros siempre enfatizamos la necesidad de un programa económico integral, no es un programa fiscal, es un programa económico, que en su resumen es un PowerPoint de 150 páginas, donde tiene opciones en lo monetario, en lo cambiario, en lo fiscal, pero también hay cuestiones en lo laboral, en el tema de cómo integrarte al mundo, en qué hacer con cada área de la política pública, en la cual hay una cuestión económica relevante. Después, obviamente, hay equipos que están trabajando en la cuestión social, en las cuestiones de seguridad, en las cuestiones de defensa nacional, que tienen menor relación con la política económica, pero bueno, esto lo tenés que resolver con un programa económico integral, porque vos necesitas estabilizar la economía y dar oportunidades para que la economía mejore su tasa de crecimiento. Este es un país que hace 10 años que no crece, Hugo. Sí, sí, claro. Entonces, si vos no destrabás las oportunidades que tiene el sector privado para invertir y para... Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, pero está toda trabada por regulaciones absurdas que te ha puesto el kircherismo cada vez más intrusivas y que desalientan la inversión. Y la gente solamente tiene... El foco principal de una empresa hoy está en ver cómo conseguir que te aprueben la sigla, después cómo conseguir que el Banco Central te permita pagar, después cómo te acomodás, a ver, sacás un poquito de ventaja dentro de una regula absurda que le puso el gobierno. Bueno, esa no es la forma en que tienen que funcionar las empresas. Las empresas tienen que tener todo eso resuelto y dedicarse a mejorar la productividad, a hacer productos que le gusten a sus consumidores del país y del exterior, lo que hacen en otras partes del mundo. No es tan complicado. Lo que pasa es que el kirchnerismo ha puesto todo al revés, digamos. Claro. Te consulto como generalista de toda esta movida sobre el tema cambiario, porque además vos hablas para todo público, muy didácticamente, y me gustaría que le expliques a los orinantes qué diferencia hay entre dolarización y bimonetarismo. Bueno, primero, una sola aclaración, yo siempre he pensado que la dolarización es una mala idea para Argentina, y tengo una nota publicada en La Nación en el 19, digo para que no empecemos, que esto es una especulación electoral, no digo que vos lo vayas a hacer, pero como a veces lo hace alguna gente, puedo estar equivocado, pero yo creo que es una mala idea por varias razones, que están contadas en ese artículo de La Nación, y después hay más razones, si vos querés. Pero volviendo un poco a la pregunta que vos me haces, la dolarización lo que hace es reemplazar, los pesos son reemplazados por dólares, el peso desaparece o queda para cuestiones, para operaciones de muy bajo bonto, como son los balboas en Panamá. En la economía bimonetaria, el peso sigue coexistiendo con el dólar, y la pregunta es, ¿qué diferencia hace respecto de hoy, por lo menos en la primera parte que nosotros tenemos en la cabeza, lo que vos haces es permitís que hoy contratos que no se pueden hacer en moneda extranjera, o que hay dudas respecto del cumplimiento de ese contrato en moneda extranjera se puedan hacer? Vos y yo firmamos un contrato en dólares. Entonces yo me digo, yo te voy a pagar a vos todos los meses mil dólares a cambio de que vos me hagas tal cosa. Después el dólar se mueve, y yo te digo, ¿sabes qué? La teoría de la imprevisión, la teoría de la... Entonces no te pago en dólares, te pago en pesos, te lo puedo cancelar en pesos. Bueno, eso no, si vos permitís los contratos en dólares, son en dólares. Teníamos la opción de haber hecho un contrato en pesos, y era en pesos. Entonces la economía monetaria es más a bajar costos de transacción, no a reemplazar al peso en su función de medio de pago, que es a lo que estamos acostumbrados hoy. Después vos podés ir avanzando hacia otras cuestiones, pero no tiene nada que ver. La dolarización es una... Es una... Te reemplaza al peso por el dólar en las transacciones, desaparece el peso como moneda. Lo otro es más una cuestión de facilitar contratos, no una cuestión monetaria. Es bajarle costo de transacción a operaciones que hace el sector privado. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. No sé si fue claro o lo confundí más, pero bueno. No, 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 quedó, me parece, muy, muy claro cuáles son las diferencias centrales entre ambas cuestiones. Aunque, desde el lado de la libertad avanza, es verdad que la cosa se dilataría porque se han encontrado con un montón de dificultades, ¿no? Bueno, han dicho... Ahí en realidad la pregunta es quién habla de la libertad avanza. Por eso te digo que me parece que hay no sé, para no ofender, porque viste que empezamos después que sos ignorante, que estás ensobrado, digo para no ofender, pero me parece que hay por lo menos no hay una coordinación ni han discutido los temas, porque vos tenés referentes de lo que sería el Consejo Económico de Asesores de mi ley si fuera presidente, diciendo sin dólares no puede dolarizar y es una cosa para dentro de 24 meses. Mi ley tuiteando que dice que el Fondo Monetario estaría más o menos de acuerdo con su plan de dolarización. Cosa que no es así, ya salió Rodrigo Valdés, que es el director del hemisferio occidental, que es chileno, es difícil encontrar un economista chileno que esté a favor de la dolarización. Yo lo conozco a Rodrigo Valdés hace mucho tiempo y no tiene... Por lo menos él, yo estoy seguro que no está a favor de la dolarización. No lo ve como una buena idea. Entonces digo, y después hoy mi ley diciendo que nadie entiende la cuestión y en definitiva sugiriendo algunos de sus referentes que tienen 60.000 millones de dólares de oferta de fondos, que yo creo que eso no es así. O sea, puede ser que hayan hablado, pero no creo que nadie esté dispuesto a prestarle a la Argentina no 60, 30.000 millones de dólares para que vos dolarices. Y si estoy equivocado, que muestren cuáles son los fondos que lo tienen, porque si no es humo. Acá no estamos para vender humo, acá lo que hay que hacer es resolver los problemas. Entonces, tampoco ilusionemos a la gente con que se va a eliminar la inflación diciendo, mirá, tengo los dólares. Bueno, explícale que te vas a endeudar y que después esos dólares hay que devolverlos. Porque si no, eso es un acuento chino esto, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablas de 35 años para sacar la cabeza, ¿no? Bueno, hace 70 años que este país le va mal en materia económica y yo creo que no le fue mal porque tuvimos el peso como moneda porque tuvimos el banco central. Yo creo que hay un error de diagnóstico fenomenal porque el argumento un poco es, mira, si yo saco el banco central la casta no te puede jorobar más. Y yo voy y miro Ecuador. ¿No? Porque había gente tuiteando de Ecuador de la Libertad Bancos. Yo digo, pero miraron Ecuador. Ecuador después que dolarizó el gasto público pasó de 22, 23 puntos del PBI a 40 y pico. O sea, vino un gobierno populista con Correa tuvo plata porque subió el precio del petróleo y aumentó el gasto un montón. No es que no aúme, el gasto se duplicó igual que hicieron los Kirchner acá. Bueno, entonces no te sirve para controlar la casta. Tenían plata, se la gastaron. Cuando se acabó la plata que pasó, Ecuador defaulteó. Desde que dolarizó, defaulteó dos veces la deuda de Ecuador. Entonces, tampoco te arregla lo fiscal. Entonces, vos hoy tenés el riesgo país de Ecuador otra vez coqueteando con los 2.000 puntos. Entonces, Ecuador creció mucho, bueno, porque como crecieron los países petroleros, cuando lo mirás sacando eso, yo he trabajado poco en Ecuador, pero he trabajado bastante en El Salvador antes y después de la dolarización. No son países que hayan tenido por la dolarización una mejora en la tasa. Hay un trabajo de Sebastián, porque yo lo cito en esa nota del 19, que compara el desempeño económico de países con lo que se llama hard techs, que la dolarización es el extremo de eso, emergentes, con países que tienen tipo de cambio flotante. Los segundos crecen más que los primeros. Entonces, digo, ¿por qué no lee la literatura en lugar de opinar? Ahora, es cierto que, obviamente, si vos dolarizás y tú viste los dólares, la inflación se acaba. Te vas a la inflación americana. Claro. Entonces, eso es la ventaja de la dolarización. Yo creo que todavía, digamos, para trabar las cosas, el apetito de los políticos por gastar más, lo que necesitas es normas institucionales que te traben eso, en materia fiscal, no en materia monetaria. Ya nos pasó con la convertibilidad, la convertibilidad. Es cierto que hubo un montón de reformas, pero nunca regalaron los fiscales y en algún momento explotó por el aire. Entonces, digo, no le vendamos a la gente una falsa ilusión. Yo digo, a mí no me gustan las soluciones fáciles. Encuentro algo mágico y arreglamos todo. Eso normalmente no funciona. Esto se resuelve ordenando la cuenta pública, con reformas, con mejora de productividad, con esfuerzo. Los países crecen a partir del esfuerzo, no a partir de la magia. Daniel, con todo esto se aseguraría ingreso de capitales y recomponer las reservas del Banco Central, se supone, y reservas que se sumarán a partir de todo un proceso exportador que habrá que poner en marcha. ¿Eso cómo lo están viendo ustedes? Mirá, yo creo que los capitales que puedan entrar a la Argentina no dependen de la voluntad nuestra, depende eventualmente de lo que haga el gobierno argentino o la Argentina de que te crean y de que estén dispuestos. Yo creo que hay oportunidades. Yo no supondría que va a haber una lluvia de inversiones al principio porque Argentina no nos cree nadie en el mundo. Entonces va a haber que ir mostrando que estamos dispuestos a hacer las cosas. Después va a haber el año que viene afortunadamente una recuperación de la cosecha porque el clima aparentemente va a acompañar. Está en proceso una mejora en las cuentas externas de energía que va a continuar y yo creo que hay un gran potencial. Hay inversiones que pueden venir relativamente rápido, relativamente rápido por ahí es un año en cobre, en litio, que ya están algunas cosas moviéndose mucho en la Argentina. Yo creo que hay oportunidades pero no creo que esto a ver, ganó Miley o Patricia Bullrich para tomar los candidatos más que son más pro mercado para ponerlo de alguna manera y el 11 de diciembre está todo el mundo desesperado por invertir en la Argentina. Eso no va a ocurrir. Van a querer ver cómo pasa las reformas, el apoyo que hay en el Congreso. Una vez que tuviste eso ¿cómo las vas poniendo en práctica? O sea, el kirchianismo destruyó mucho o esto no se arregla ni en un día ni en una semana. Va a llevar tiempo y la gente tiene que ser paciente porque en realidad es lo mismo. Yo te digo, vos rompes un vaso o lo tirás al piso se te rompe en un segundo. Reconstruir, rehacer el vaso de vuelta lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad. El sector externo va a mejorar enormemente porque le vamos a sacar de la cabeza los controles, la brecha cambiaria, las restricciones que tiene el sector agropecayo para exportar determinados productos. Vas a tener una señal clara en materia regulatoria, pero bueno, también las empresas tienen sus tiempos para invertir, producir. no es que vos mágicamente vas a ver que vas a 100.000 millones de dólares de exportaciones. Van a subir y la idea es que obviamente vos tengas un esquema mirando hacia el mundo. Habrá que hacer nuevos tratados comerciales. Todas esas cosas llevan tiempo. Lo importante es que nosotros podamos mostrar que el populismo quedó atrás y que estamos como país haciendo lo que hacen los países normales del mundo. Eso yo creo que le da al argentino una gran oportunidad porque tenemos 10 años perdidos con una economía que no crece en los últimos 10 años. Daniel, gracias por la charla. Si tenés un minutito después mandame esa nota del 19 que me gustaría leerla. Ahora voy a ver si la encuentro o te la mando por WhatsApp. Un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau. Hablábamos con Daniel Artana. Es economista, miembro de FIEL, además uno de los economistas generalistas nos dijo desde el plan del Lieral que hizo la Fundación Mediterránea junto a Carlos Melconian, Enrique Sebat y que ahora va a utilizar Patricia Bullrich siempre y cuando sea presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.